Buenas tardes, traders. Se les habla Sandra de Simplemente Trading. Hoy es día Fed y realmente que pocas veces se ve tanta divergencia entre los índices, ¿verdad? El Standard & Poor's y el Dow Jones, muy similar en su movimiento, ¿verdad? Muy, muy, muy similar, muy bien, testeando los 18.000 nuevamente el Dow. Y bueno, el Standard & Poor's tenía esta zona de los 2.091, 2.092, 2.094 de resistencia. Pensé que quizás le daba para ir a los 2.097 y no le dio. Y el Nasdaq, como consecuencia de algunas empresas que lo componen, realmente negativo todo el día, inclusive dejó un gap de apertura, principalmente por Apple y Twitter. Bien, y después de ahora, nunca se ve tanta divergencia entre los índices, pero después de ahora, con los resultados de Facebook, ¿verdad? El Nasdaq sale y testea su mínimo del día anterior, ¿verdad? Y sale disparado. Bien, entonces, gran divergencia entre lo que hicieron hoy los índices. Nosotros estuvimos apostando al alza, solamente tuvimos un trade ahora en la tarde después de la Fed. Y bueno, seguí y fui coherente con mi consejo de esperar 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? A que hicieran la primera sacudida, ¿bien? Y entonces, bueno, después sí pudimos hacer un trading con coherencia, ¿verdad? Y con stops de protección de los que a mí me gustan usar, ¿bien? Bueno, esto aquí en el inicio de la sesión fue impresionante, la presión compradora que hubo, ¿bien? Y yo ya me lo, estimaba que podía suceder porque cuando se dieron, ¿verdad?, los resultados de Apple ayer, el Nasdaq dejó un gap de negociación, ¿verdad?, bastante importante. Y entonces yo pensaba, bueno, esto o lo venden y sigue la presión vendedora, ¿verdad?, o si no, lo tratan de comprar, ¿verdad?, para disminuir el sufrimiento de los que estuvieran largos colgados, ¿verdad? Bueno, en definitiva, el Nasdaq se mantuvo negativo durante toda la jornada. Y bueno, y esto que muchos miembros de la sala lo aprovecharon, yo no lo pude aprovechar. Marqué mis números de apertura 840 como nivel de soporte y fue estupendo soporte, que lo testió en más de una oportunidad. Yo realmente me lo perdí y cuando lo agarro acá en la primera banderita, en el primer retroceso que hace, aquí a esta zona de los 880, ¿bien? Bien, simplemente escalpeo y digo, bueno, se fue la fiesta toda en unos minutos nada más, se quieren dos minutos y bueno, y ahí me dejaron las migajas. Bueno, recogí las migajas solamente y aquí, bueno, intento el corto, ¿bien?, una vez que pierde estos 880, ¿bien? Y entonces hubo que tener un poquito de paciencia en esto, pero finalmente se fue a buscar los niveles que yo estaba esperando, ¿verdad? 850, 840, con mucha paciencia se obtuvieron. Yo lo terminé cerrando en 48, ¿bien? Entonces, este, corto acá, ¿bien?, de manual. Además, el riesgo-beneficio era bueno porque puse un stop corto de los que a mí me gustan. Bien, y me pierdo nuevamente esta subida, ¿bien?, la dejo de lado y bueno, y dije, bueno, espero que no me pase lo mismo que me pasó más temprano. Sin hacer la alerta oficial, yo me metí en 880, pero después, bueno, cuando hizo, cuando llegó a la zona de pivote, acá había confluencia máximo del Globex, pivote, ¿verdad? Entonces, eran varias cosas que había en confluencia como para intentar un largo y, bueno, fue lo que hicimos el largo aquí y, bueno, y esto fue realmente como un regalo, ¿bien?, que nos permitió sacar unos 50 puntitos y recompensarnos de lo que no habíamos podido sacar antes, ¿no? Entonces, algunos miembros de la sala lo hicieron de antes, pero yo realmente estoy contabilizando lo que sí pude hacer y lo que pude hacer en forma oficial. Bien, entonces, en este largo de aquí, di la señal, primero di las indicaciones y les dije, bueno, muchachos, 905, 900, 915, si quieren un stop agresivo, 900, si quieren un stop más holgado, debajo de 890. Entonces, en definitiva, cuando viene el anuncio Fed, realmente que no hubo tanta sacudida, fue una sacudida de 50 puntos para lo que es otras veces Fed, ¿verdad?, que tenemos 100, 100 y pico de puntos, realmente que no fue nada del otro mundo, entonces fue muy tradiable, muy bien. Entonces, algunos lo hicieron aquí, pero acá sí fue el lugar donde todo el mundo pudo entrar, 940, 945, 950, y bueno, y de ahí es que contabilizo solamente 50 puntos, teníamos como target los 990, al hacer tick extremo positivo, ¿verdad?, recomiendo o ajustar el stop o salir, ¿verdad?, en 990, teníamos target 990 y 18.000, bien, entonces recomiendo salir ahí. No aguanta acá este retroceso en 70, ¿verdad?, fue el último scalping que hice, de 70 a 80, ya no hace nuevo máximo, y bueno, y esto acá fue, es retroceso fallido, ¿verdad?, que hago, al perder, esperé justamente que perdiera, no solamente los 60, sino que tenía en el estudio de pivote, tenía los 56, ¿verdad?, entonces fue lo que recomendé, 55, 60 para entrar, y realmente que ya no lo quería muy por encima, ya en 65 le corría el stop, y bueno, y dio perfectamente para hacer 20 puntos. Este largo fue también bonito, fue el apoyo justamente en ese lugar de estudio de pivote, entonces retroceso a la media móvil, ¿verdad?, un stop de protección también, bastante cortito, como a mí me gustan, bien, y en este largo de aquí, bueno, la idea era que llegara a los 18.000, y bueno, fue en definitiva lo que hizo, entonces yo estoy contabilizando la entrada como si fuera entrada en 9.60, no en 55, 9.60, y la estoy contabilizando la salida, o en 95, ¿verdad?, o en 18, bien, y el último intento final, pensando y teniendo en cuenta que los días anteriores había terminado con rally final, bien, en definitiva hago el intento de la media móvil, pensando que, como vi muchos offers, mucha oferta había en control en el Standard & Poor's, bien, pensé que un retroceso aquí podía llevarnos a la zona de 18.030, que era el otro nivel que yo tenía por encima de los 18.000, pero bueno, ya ven que se queda acá en los 18.000, ya no hace nuevo máximo, lo mismo el resto de los índices, y bueno, viene la toma de beneficios final. En definitiva, en el panorama más grandecito, bien, queda con sombrita, ¿verdad?, finaliza el mercado en esta zona de gran resistencia que teníamos, entonces esto fue, en definitiva, esta zona fue lo que estuvimos después comprando, bien, y nuevamente cuando llega a esta zona deja sombras, ¿verdad?, en el chart de 60 minutos, entonces, bueno, queda la gran incógnita. No hay cambios sustanciales, ¿verdad?, ya todo el mundo esperaba, daba por descontado que no iban a haber cambios, es año electoral también en los Estados Unidos, entonces, también no creo que hagan mucha reforma, ¿verdad?, toquen mucha cosa más, porque, bueno, en definitiva, a partir de noviembre, bueno, en noviembre son las elecciones, y ya a partir de enero del año que viene empieza el nuevo gobierno. Bien, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, totalizamos un total de, hicimos un total de 190 puntos, bien, hicimos 80 a la mañana y 110 con la Fed, bien, entonces, bueno, una de las pocas tardes que hacemos más ganancia en la tarde, bueno, era de esperar y era lógico, bien, hasta mañana, chau, chau.